Y para prevenir las consecuencias de las bajas temperaturas que van a imperar durante estos días, el alcalde, Cuauhtémoc Galindo, tiene una invitación para hacer uso de los albergues que están a disposición ya de las familias más vulnerables. Tienen los albergues comunes en donde se trabaja con los migrantes y nosotros estaríamos pendientes para entrar a reforzarlos con alimentos, para reforzarlos con cobertores, en fin, estamos vigilando y en comunicación, pues, Protección Civil con todos los departamentos de rescate para poder atender cualquier incidente que se presentara a causa de las bajas temperaturas. ¿Cuáles son las colonias en las que sabemos que hay más ríos? Bueno, ya tenemos identificadas muchas colonias, no es una, son algunas en donde existen personas con vivienda que no es de material adecuado y que es mucho más vulnerable a las inclemencias del clima, así que, bueno, esos sectores que tenemos en diferentes partes de eso es lo que se están atendiendo, pero son varias colonias que se encuentran en esta situación. Presidente, es mucha gente en la que siempre es rejega o renuente, digamos, a acudir al resguardo de los albergues, ¿ahí estarán ustedes más cercanos o buscarán la manera de que hagan conciencia? Por supuesto que lo vamos a estar haciendo, Protección Civil tiene instrucción, por un lado, de hacerles saber las consecuencias que se tienen a no resguardarse por el tema del clima, y segundo, también está presentando información sobre los cuidados que deben de tener, sobre materiales diversos y equipos diversos que se utilicen en invierno para calentarse, así que, bueno, le invitamos a la gente de Nogales que esté muy atenta y que, pues, siga las instrucciones de las recomendaciones que se les dan.